Morroca Morroca Los llamo Si lo voy camando Si lo voy camando Haga de palengo Leche a diken Merenandale Tai voy cuciando Y cale a kengo Uñan y rosas Te llevo y vicar Los llamo Si lo voy camando Si lo voy camando Uñan y rosas Te llevo y vicar Los llamo Si lo voy camando 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 Ya no es como tú, me la mandas tú Lechei antiken, meren andalés Tai voy putyado, galerak en gol Tu ya rikozas, peshei voy t'iklas Lom tezvorbinas, tai es shiro vela Shukar tatumangé, zarokan beke Abonde tú ya estás, dar dulce raya Shukar tatumangé, zarokan beke Abonde tú ya estás, dar dulce raya Tu ya rikozas, peshei voy t'iklas Lom tezvorbinas, tai es shiro vela Lom tezvorbinas, tai es shiro vela Lom tezvorbinas Lom tezvorbinas, tai es shiro vela